En otros temas, la de ayer fue una tarde violenta para Medellín. Seis homicidios se registraron en diferentes puntos de la ciudad. En 10 días del 2019 ya se registran 17 homicidios, a comparación de ocho que se registraban para la misma fecha del año pasado. Las autoridades siguen insistiendo en que estos casos se presentan por los enfrentamientos entre las bandas criminales que delinquen en la ciudad. Uno de los casos se presentó en el barrio 12 de octubre. Una pareja discutiendo, después de lo que sería, aparentemente, valcerías por arma blanca en medio de la discusión, un hombre desarrojado, digamos, de un piso de altura causándole la muerte. Hace un llamado para que en estos casos las personas acudan a las comisarías de familia. En Belén, San Javier y Enciso también se presentaron homicidios. Un taxista que es asesinado por una pareja, según informa un portero que, digamos, fue testigo de lo que sucedió en este hecho, estaría relacionado con un hurto. Belén Zafra, lo que nosotros hemos identificado ya como una suerte de sicariato. Iba una motocicleta transitando por la calle principal de ese sector y otra motocicleta detrás, justo cuando llega, digamos, la policía acostada atenta con arma de fuego en contra de su vida. En la pradera, en la que tenemos este hecho, en el que desde un vehículo, unos sujetos que se identifican como hombres por parte, digamos, de la información que ha logrado recabar la Policía Nacional, el 7 de la Fiscalía, disparan en repetidas ocasiones con una mujer. Tenemos un hecho en el sector de Enciso, en particular, como una villa hermosa, en la que unos sujetos atentan también bajo modal de sicariato en contra de un hombre dentro de un taller de mecánica. Aunque los casos siguen en investigación, el secretario asegura que los principales responsables de estos hechos son las bandas criminales. En el parque de San Antonio se registró un hecho violento. Un sujeto que, digamos, de manera muy alterada retiene a una mujer, amenazándola con arma blanca. Este sujeto, digamos, se ve rodeado a la policía, intenta atacar a la mujer, la lesiona levemente, y la policía, por supuesto, allí en la redacción para reducir a este hombre, dispara, en este momento se encuentra fuera de peligro. Tras hacer las verificaciones, la policía confirmó que este hombre tenía antecedentes por cometer delitos en otros departamentos. ¡Gracias!